¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno, entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7, RDB. Pero, estimado amigo Rodrigo, estimada audiencia, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo anda usted, don Jorge? Muy feliz de iniciar esta sexta temporada de este programa, que nos ha traído tantas satisfacciones, amigo. ¿Ah, sí? ¿A usted le trajo muchas satisfacciones? Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿qué le... La gente por la calle que grita y nos saluda. No me haga empezar a hablar pavadas. Ya no es el primer programa de esta nueva temporada. ¿Cómo está usted después de tanto tiempo? Bueno, no es tanto tiempo. Nos vimos varias veces durante este verano. Usted rompe la magia de la radio. Se supone que nosotros nos encontramos acá, venimos de extrañas dimensiones, nos encontramos justo aquí y yo le pregunto, por ejemplo, de qué vamos a hablar hoy. Además, nos reunimos ayer para preparar el programa. Es verdad. Y tenemos diaria comunicación. Estoy rompiendo la magia. Está rompiendo la magia. Vamos a seguir... Ya pensamos bien. Vamos a seguir hablando, como venimos haciendo hace tiempo, vamos a seguir hablando de historia. De historia de Neuquén. De historia regional, de historia de acá. Y teníamos ganas de hacer un programa sobre algo que no es muy conocido. Es más, mire, yo tampoco lo conocía. Es algo que descubrí hace un tiempo. Una vez buscando en Internet, en esas búsquedas que uno hace en Internet, buscando en la revista Caras y Caretas, que está digitalizada, completa, en la Biblioteca Nacional de España, según creo, encontré una nota sobre Neuquén. En realidad no era sobre Neuquén específico, pero afectaba directamente a Neuquén. Era el proyecto del doctor Hudson, de Alfredo Hudson, perdón, porque no lo dije el nombre, que... Es que nosotros nos tratamos por el apellido con la gente. Que hablaba... Tonta Ruella. Gracias. Que hablaba de una nueva geografía política de la República Argentina. Y eso afectaba directamente a Neuquén. Leí el artículo, era bastante cortito, pero digo, apa, a ver, vamos a empezar a buscar bibliografía sobre este tema. No encontré nada en Internet. Y digo, qué raro. Esto que menciona acá es... Una fake news de la década del... Veinte. Veinte del siglo pasado. Sí. Pero no era así. No. Empecé a buscar bibliografía en los catálogos de algunas bibliotecas, y en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en el catálogo que lo tienen publicado online, encontré varios libros que ellos tenían sobre este tema, sobre la nueva geografía política de la Argentina, sobre la propuesta de Alfredo Hudson, que hacían referencia a un tema del cual vamos a hablar ahora. Neuquén con salida al mar. Pero mire qué interesante. Por supuesto que estaba en la Biblioteca del Congreso en Buenos Aires. Tuve que esperar a que surgiera la oportunidad de un viaje. Un día que tocó esa oportunidad, fui a la Biblioteca del Congreso, conseguí los libros, los fotografié completos. Busqué también algunas referencias, no bibliográficas, sino en la parte de documentación, de sesiones, de la década del veinte. Por eso tenemos estas actas originales sobre el escritorio. Sí, originales no, son fotografías. ¡Ay, qué decepción! Yo veía el papel... ¡Ah, es verdad! Es una imitación de papel viejo, lo que tenemos aquí delante. Claro, exactamente. Vamos al grano, entonces. Sí, si me permite hacer un breve comentario, porque yo me hago el que desconozco un poco. Pero yo lo vi a usted hablar de este tema en una conferencia que organizaba la Junta de Estudios Históricos, puede ser, y que inclusive asombró el tema a algunos participantes. No me animo a decir que a los académicos, pero sí que a muchos participantes de esa conferencia nos asombró el tema. No teníamos idea de esto. Bueno, a usted le llama conferencia, pero... ¿Una ponencia? Una exposición. Bueno. Cortita de diez minutos. Tampoco venga acá a lavarme. Los cursos duraron... Sí, duraron... Duraron... Diez segundos. Tuvieron una duración. Cinco segundos, pongámosle. Bueno, eso es una duración. Pero bueno... No, sí. ¿Vamos al grano o...? No, sí, es un tema que lo preparé para un congreso de la Junta de Estudios Históricos, y que surgió justamente a través de todo lo que conté anteriormente. Usted sabe que allá por el 18 de mayo de 1920, se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para ser tratado en comisión. Siempre se presenta en comisión para luego ser sometido a la consideración de las cámaras para convertirse en ley. Eso ha sido antes y es también... Es un filtro, digamos. Se trataba de un proyecto integral de modificación de límites interprovinciales. El autor era el doctor Alfredo Hudson, que en ese momento, en 1920, era subsecretario de culto del gobierno nacional. Presidencia de Hipólito Yrigoyen. Si se hubiera aprobado ese proyecto, Neuquén tendría salida al mar. Entre otras cosas. No solo Neuquén, porque modificaba toda la geografía del país. Entonces, ¿cómo es que Neuquén iba a tener salida al mar? Bueno, a través de esa franja que hay entre los ríos Negro y Colorado, que iban a ser cedidos, pongámosle ese nombre, por Río Negro, para Neuquén. O sea que, todo lo que sería el actual Alto Valle, hasta el Océano Atlántico, iba a formar parte del territorio nacional del Neuquén. En ese momento, recordemos que todavía no era provincia. Ahí, don Alfredo Hudson, don Alfredo, para ser más familiar, ¿le parece? Coloquial. Para poder promover esa aprobación que él quería del proyecto, constituyó, al poco tiempo de que se presentó este proyecto de ley, una comisión que se denominó Comisión Nacional Pro Nuevos Límites Interprovinciales. A través de esta comisión, él empezó a buscar apoyos y empezó a dar prensa en todo el país a su propuesta. Él recorrió la mayor parte del país dando conferencias, explicando, llevando mapas, explicando de qué se trataba este proyecto. Primero, para exponerlo y darlo a la luz, a la opinión pública, y después para tratar de explicar o demostrar cuáles eran las ventajas que tenía este proyecto. En uno de sus párrafos, que voy a leer textual, dice, se transforma, sin mayores erogaciones, a todos los estados provinciales y nacionales, arrancándolos de la incómoda y estrecha situación en que hoy se encuentran, convirtiéndolos a casi la totalidad en estados ribereños de nuestros caudalosos y navegables ríos. Por ahí pasaba la cosa. Por eso nosotros dijimos Neuquén con salida al mar, pero no era solo Neuquén. Esto es una nueva geografía política. De hecho... Bastante audaz la propuesta. Ahora vamos a ver cómo terminó esa audacia. Mirando el mapa hoy, digamos que no terminó bien. Sí, no... No, no es como hablar del final del Titanic. Ya sabemos cómo termina la película, pero vamos a hablar del proyecto. Me encanta. El plan de don Alfredo planteaba la necesidad de abrir provincias y territorios nacionales en busca del mar. ¿Por qué? Porque solamente contaban con salida al mar algunas provincias. Empecemos primero... Por arriba. Empecemos por el litoral. Uno dice, no, el litoral no tiene salida al mar. Bueno, está bien, pero tiene ríos navegables que van directo al mar. Entonces, podemos contar que los estados del litoral argentino, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, tenían salida al mar. La provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, los estados o los territorios nacionales de la Patagonia. Menos Neuquén. Menos Neuquén. También hay otro territorio nacional más que no estoy contando, que es el territorio nacional... ¿De la Pampa? Claro, exactamente. El territorio de la Pampa, pero hay otro territorio que es muy poco nombrado, que es el territorio nacional de los Andes. Es un territorio que dejó de existir allá por la década del 40, que después se repartió entre varias provincias, Jujuy, Salta y Catamarca. Indirectamente se beneficiaban varias provincias, por ejemplo, Catamarca, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis. ¿Cómo es que se beneficiaban? Porque hubieran quedado limítrofes con alguna provincia con salida navegable. El objetivo era de eliminar en el tránsito de mercaderías el tener que pasar por varias provincias para llegar a un puerto. Por un lado, los que se beneficiaban directamente, y por otro lado, los que se beneficiaban indirectamente. Directamente tenemos los estados que tenían salida al mar, algunos a través de ríos navegables, el litoral y Buenos Aires. Y otras que lo iban a tener, en este proyecto lo iban a tener. Por ejemplo, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y Jujuy. Y el territorio nacional de La Pampa. Porque acá lo que se promovía era modificar los límites de todas las provincias. Acá sobre la mesa tenemos el mapa con el proyecto. Es lástima que no sea televisión. Claro, exactamente. Es por lo único, realmente. Es complicado, a lo mejor, estar explicando cómo son los nuevos límites. No obstante, puedo decir que en la página de Más Neuquén, hay un artículo que se llama Neuquén con salida al mar, el proyecto Hudson. Y ahí está publicado el mapa. Pero puedo decir, por ejemplo, que Salta y Jujuy hubieran modificado los límites para tener salidas a ríos navegables. Lo mismo que Santiago del Estero, que, por ejemplo, una porción del Chaco le cedería a Santiago del Estero una salida al río Paraná. Córdoba también se vería beneficiado porque la parte norte de Santa Fe pasaría a la provincia de Córdoba y, a su vez, Santa Fe se quedaría con la parte sur de Córdoba. Entonces, de esa manera, ambos tendrían salida al río Paraná. Lo más difícil, a lo mejor, de entender es el tema de Salta y Jujuy. Porque, ¿y por dónde saldrían Salta y Jujuy a ríos navegables? Se extenderían a zonas navegables del río Pilcomayo, que a su vez desemboca en el río Paraguay, que a su vez es afluente del Paraná. En ese momento, los límites no eran exactamente los que vemos ahora, porque Salta, por ejemplo, no limitaba con Paraguay como lo hace en este momento, porque había una disputa territorial entre Bolivia y Paraguay sobre el Chaco Boreal, motivo de controversias. Todavía no se había producido la famosa Guerra del Chaco, que enfrentó justamente a Paraguay y Bolivia. A raíz de esa guerra, con la mediación de un argentino, Saavedra Lamas, que era ministro de Relaciones Exteriores, logró que se llegara a un acuerdo, y a raíz de eso, Argentina tuvo un premio Nobel, que fue el premio Nobel de la Paz. Lo cuento como anécdota de este... Interesante anécdota. ...de este suceso. No conocida por todo el mundo. Claro, no, por supuesto. Tucumán iba a alcanzar la ribera del río Bermejo, también para llegar al río Paraguay. En el caso de los territorios nacionales, La Pampa se hubiera visto beneficiada en demasía, porque le hubieran otorgado la parte sur de la provincia de Buenos Aires, con eso tenía salida del mar, pero también se iba a extender hasta la cordillera de los Andes, o sea, que iba a tener límite con Chile. O sea, que el límite norte de Neuquén hubiera sido siempre el territorio nacional de La Pampa. Primero a través del río Colorado, y luego a través del río Barrancas, como es actualmente, pero íntegramente siendo La Pampa. No limitaríamos con Mendoza. Exactamente. Vamos, para poder desarrollar un poco esta idea, tener que meternos en el pensamiento de don Alfredo, que él en sus obras, una de las cuales pude conseguir a través, bueno, a través de una compra en Mercado Libre, él en su libro La Nueva Geografía Política de la Argentina, él habla de que la Patagonia está en el lugar justo del mundo. Él tenía una esperanza y una fe en que la Patagonia fuera el centro del desarrollo de la Argentina inmensa. Lo expresa en demasía en su obra. Casi poéticamente en algunos párrafos. Sí, ahora vamos a ver si encontramos algunos de los párrafos del libro, pero déjeme que le diga primero que él tomaba como referencia los paralelos del 36 al 54, zona que abarca aproximadamente la zona sur de la provincia de Buenos Aires hasta el final de la Patagonia. Él decía que Río Negro, Neuquén y Chubut serían en un futuro próximo el centro de la futura grandeza industrial de la República Argentina. En su libro vamos a mencionar directamente la década del 20. Él hablaba de que las naciones más poderosas del mundo, tanto las modernas como las antiguas, se han formado en su mayoría entre los 37 grados y los 50 grados de latitud norte. Nosotros estamos latitud sur. Pero él decía que entre el 37 y el 50, entre esos paralelos, estaban las grandes naciones de la historia. También las ciudades más pobladas, con algunas muy pocas excepciones. Por ejemplo, él siempre mencionaba a Estados Unidos porque en realidad todo su trabajo estaba inspirado en el desarrollo económico que había tenido Estados Unidos hasta ese momento. Él lo estudió y siempre puso de ejemplo a los Estados Unidos. Estados Unidos transcurre en una franja que va entre los 30 y los 48 grados de latitud norte. Podemos mirar otras naciones importantes de la época. Francia entre el 42 y el 51. Las grandes naciones, las grandes potencias de distintas épocas estaban en esa franja. Inclusive algunos imperios importantes. El imperio romano, si miramos el mapa, está entre el 30 y el 50. O sea que coincide con lo que... ¿Persia no era un imperio? El imperio persa, claro, por supuesto. Darío, las luchas contra los griegos. Sí, sí, los persios han hecho un gran aporte. Pero persas, no persios. Ah, ¿no? Ah, y bueno, pero también estaban los grecios, amigo Rodrigo. Los grecios. Y los románicos. Ah, usted me está cargando. No, no. Déjeme. Está bien, está bien. Caigo tarde, ¿no? Pero bueno. Algunas personas son... Yo, por ejemplo, soy más lento que Only You, como dice una canción. Sí, sí, conozco muchos defensores del fútbol argentino que son más lentos que Only You también. Algunos delanteros. Algunos delanteros también. Excedidos. Bueno, sí, a ver, si miramos el mapa, a ver, los griegos estaban entre el 35 y el 42, aproximadamente, así rápido. Los parcios, como dice usted, entre el 30 y el 39. Hay un imperio del cual mucho la gente no habla. Ahora, ¿por qué no habla la gente del imperio español? A los españoles no se los considera un imperio. Se los ningunea. Se los ningunea. Y fue uno de los grandes imperios de la historia de la humanidad. También otro imperio de la misma época, aproximadamente, que dura un poquito más. Los otomanos. ¿No? ¿Por qué? Porque están del lado del este, ¿no? Hay que nombrarlos. Los otománicos han hecho un gran aporte también a la cultura. Este es un problema serio. Es verdad. Le aviso. Es verdad. No sé por qué hago acá, realmente. Esos son los análisis que él hacía, y por eso él llegaba a la conclusión que la Patagonia, que estaba exactamente en esa franja geográfica de los paralelos, entre el... En este caso, la Patagonia entre el 36 y el 50, pero él decía que todo lo que estaba entre el 37 y el 50, a lo largo de la historia, ahí habían surgido las grandes naciones y los grandes desarrollos, tantos políticos como... Y que era el turno de la Latitud Sur. Exactamente. Que era el turno de la Patagonia. Yo creo que tenemos que ir a una pausa, Rodrigo. Vamos a ir a una pausa y vamos a... ¿Qué música acorde a lo que estamos hablando ha traído para el día de hoy? Hagamos una cosa. Yo no le dije qué tema íbamos a pasar ahora, porque le quiero dar una sorpresa. Buenísimo. Escuchamos el tema y después, si quiere, me recrimina. Seguramente. Salva que vas, hijo de rayos, el sal del mar, brillo en el sol, tu corazón marca el camino y no te importa si hay una razón en lo salvaje de tu alma. y no te importa si hay una razón en lo que no te importa si hay una razón en lo que no te importa. y no te importa más mirar atrás, nunca me verás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!